Hoy juego con Luis Suárez en todos los FIFA, de FIFA 7 hasta FIFA 23. Mi objetivo es marcar gol con Suárez en cada FIFA. Y dejad en los comentarios con qué jugador queréis que lo haga para la próxima. Empezamos en FIFA 7. Y este es Suárez en FIFA 7, con 19 años. No se parece en nada, pero ¿qué hace Suárez con un mostacho? Y bueno, 61 de media, tragedia. Aquí Suárez no era el pistolero. Suárez está en este equipo, en el Groningen. ¿Está en el once titular o no? No está en el once titular, está en la reserva. Qué mal, vamos a ponerle de titular. Suárez es el 21, vale, está bien saberlo. ¿Qué ha hecho Luis Suárez? ¿Qué ha hecho? Esperamos a Suárez, ¿dónde está Suárez? Ahí está, venga. ¡Tira a Suárez! ¡Fuera! Ahí va Luis. Contra Puyol. ¡Suárez! ¡No, lo ha fallado! Buscamos a Suárez, Suárez. ¡Pégale! ¡No! Pero marca Luis, marca. Vamos Luis Suárez, esta no falles. ¿Vale? Hacemos espacio, Luis. ¡Vamos! Gol del charrúa. Ahora sí, Suárez, no falla. Vamos al siguiente FIFA. Ya estoy por aquí en FIFA 8. Suárez ficha por el Ajax y tiene 72 de media. Y ahora le han puesto un pelo súper largo. Pero, ¿por qué tiene pelo largo? Compartido delantera con Juntelar. ¡Uy, qué buena Suárez, madre mía! ¡Viva Luis! ¡Vamos! ¡No! Balón largo para Luis. ¡Uy, qué buena! ¡Vamos, Suárez! ¡Vamos! ¡Qué ritmo más increíble! ¡Luis Suárez! ¡Paro el portero! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Increíble! ¡Luis Suárez! ¡Fuera! ¡Ese de ahí es Suárez! ¡Qué miedo da su cara! ¡Eh, falta! ¡Cómo eso no es falta! ¡Vamos, Luis! ¡Eso es! ¡Tira Suárez! ¡No! ¡La Suárez! ¡Paro el portero! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡No falles, Luis Suárez! ¡Tira Suárez! ¡Qué paradón! ¡El tiro iba a toda la escuadra! ¡Y la para el portero! ¡Está fallando todo Luis Suárez! Voy a jugar contra un equipo más fácil. A ver si marco gol. Ponemos el centro. ¡Vamos, Suárez de cabeza! ¡Mono! ¡Qué golazo de Suárez! ¡Vaya remate! Impresionante el gol de Suárez aquí en FIFA 8. Remate de auténtico killer. ¡Qué golazo! De categoría Suárez. Vamos al siguiente FIFA. Ya estoy aquí en FIFA 9. Y Suárez tiene 74 de media. Empieza el partido. ¡Mano a mano con el portero! ¡A la primera marcamos gol! ¡Luis Suárez! ¡No! ¡Ojo! ¡Vamos, Luis! ¡Pero qué tiro es ese! Vale. La ponemos atrás. ¡Suárez! ¡No! ¿Pero cómo falla eso? ¿Pero qué hace el central? ¿Qué hace ese? ¡Vamos, Suárez! ¡Vamos, Suárez! ¡Que llega! ¡Luis Suárez! ¡Qué paradón! Balón largo para Suárez. Esta es buena. Mira, sin mirar y todo. Luis Suárez. ¡Y gol de Suárez! ¡Vamos! Marco sin mirar. Tenemos el gol de Luis Suárez en FIFA 9. Quiero ver la repetición porque no he visto el gol. Definición de crack mundial. Continuamos nuestra aventura con el siguiente FIFA. Ya estoy aquí en FIFA 10 y Luis Suárez ahora tiene 82 de media. Y es el capitán del Ajax. El Ajax no sé por qué, pero en este FIFA tiene el Estadio del Pueblo. Un poco extraño. Sí, venga, vamos a jugar en este estadio. Ojo a la defensa del Ajax. Bertón y Alderweider. Dos leyendas. ¡Qué buena, Suárez! Eso es. ¡Vámonos! ¡Marcamos a la primera! ¡Vamos, Suárez! ¡Ojo! ¡Que va para adentro! ¡Va para adentro! ¡Gol de Suárez! ¡Gol de Luis Suárez aquí en FIFA 10 con algo de suerte! Pero fue gol. El Estadio del Pueblo nos ha dado suerte. Vamos al siguiente FIFA. Vamos a jugar con Luis Suárez en FIFA 11. Que tiene 82 de media. Voy a complicar un poco las cosas. Voy a jugar contra el Madrid. Anda, mira, aquí hay un jovencísimo Christian Eriksen en el Ajax. Ya estamos en el Estadio del Ajax. ¡Guau! ¡Qué bien se ve! ¡Empieza el partido! ¡Uy, caca! ¡Qué tambre! Hay que esperar a Luis. ¿Dónde está Suárez? Ya la ponemos a Suárez. A ver. ¡Ojo! ¡Suárez! ¡Toma olazo de Suárez! ¡Qué barbaridad! A la primera marcamos con Luis Suárez en FIFA 11. Tremendo chute de Suárez. Ahora sí, el pistolero. Ahora vamos a FIFA 12. Suárez ficha por el Liverpool. Y ahora tiene 85 de media. Ahora toca jugar con el Liverpool durante muchos FIFA. Y el once de Liverpool, bueno, históricos como Gerard. También está por aquí. Garaguer. Pepe Reina. Ahora Suárez está con el dorsal 7. Ahí está Luis. Con el dorsal 7. ¡Ay! Vamos Luis ahí está el espacio. ¡Vamos Suárez! Ahí está. Mano a mano con el portero. Ahí va el Uruguayo Luis Suárez. Vale, vamos a hacerlo bien. ¡Y Suárez! ¡Gol de Luis! Estamos marcando todo el rato la primera con Suárez. Ya es un delantero top mundial. Ahora toca jugar FIFA 13. Y Suárez tiene 86 de media. Y ahora sí parece que su cara está hecha. No está recreada a la perfección, pero comparada con la de otros FIFA no está mal. Vamos a jugar un Liverpool-Manchester City. Obrahim Staline. ¡Qué recuerdos este nivel de habilidad! ¡Qué guapo estaba! A ver, ahí va bien, ahí va bien. ¡Uy! Casi entra. De aquí no me voy hasta que marque una. Pinta bien. Casi entra esa de ahí. Otra más. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah, no! No sé por qué no meten esto en los nuevos FIFA, la verdad. Con lo divertido que está. Y aquí no me voy hasta que meta una. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Madre mía, increíble! De categoría. Ahí va Luis. ¡Vamos! ¡Vamos Luis, aguanta, aguanta! No, no aguantó. ¡Uh! Tenemos falta. Y le va a pegar Suárez. Ahí va Luis Suárez. No, le da muy flojo. ¡Uy, madre mía, Luis Suárez, increíble! ¡Qué va el charrúa, Luis Suárez! Luis Suárez, tira. No, para el portero. ¿Qué pita? ¿Qué ha pitado? ¿Qué ha pitado? ¿Pero por qué me pita fuera de juego de Luis Suárez? ¿Y Luis Suárez no toca el balón? Bueno, vale. Se va Allen solo, pero yo no quiero marcar con Allen. Quiero marcar con Luis. ¡Voy para el uruguayo! Tiramos con Suárez. ¡Qué paradón! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Marca gol! ¡Suárez! ¡Gol de Suárez! ¡Ahora sí, tenemos el gol de Suárez! ¡Ahí está el pistolero! Aquí está Suárez en FIFA 14 con la cara hecha y tiene 86 de media. Este año Suárez en 2014 fue bota de oro con el Liverpool, marcando 31 goles en los 33 partidos que jugó con el Liverpool. Y es curioso que ninguno de esos 31 goles fue desde el punto de penalti. En este FIFA no voy a jugar con Luis Suárez estando en el Liverpool. Me voy a meter en el modo del Mundial, partido Copa Mundial. Vamos a jugar un Uruguay-Italia. Hay que hacer esto por el bocado que le dio Suárez a Cellini. ¡Cuidado que me marcan! ¡No! ¡Me van a marcar gol! ¡Venga ya! ¡Qué gol de chorra! ¡Y me están mandando callar Balotelli! ¡Way al Wismi! ¡Balón largo para Luis! ¡Vamos, Suárez! ¡Qué control de Luis! ¡Uy! ¡Cellini! ¡Pero quita, hombre! ¡Cellini, guita! ¡A que te muerda! ¡A que te muerda! ¡Eso es! ¡Vamos, Suárez! ¡Tira, Suárez! ¡Gol! Suárez haciendo su celebración característica. ¡El pistolero! ¡Vamos a FIFA 15! En este FIFA, Suárez ya está con el Barcelona. Tiene 89 de media y Suárez está recreado a la perfección. Aquí tengo a Suárez en el Barcelona junto a la MSN, Messi y Neymar. Delantera que daba miedo. ¡Ay, que me marca el Madrid! ¡Benzema! ¡Gol de Benzema! ¿Es para vosotros, Suárez, el mejor delantero de esta época? ¿O pondréis por delante suya a Lewandowski o el mismo Benzema? ¡Vamos, Suárez! ¡Se va de todos! ¡Vamos, Luis! ¡Ahí va, Suárez! ¡Gol de Luis! Aquí creo que tenemos la nueva celebración de Suárez, ¿no? ¡Ahí está! Nueva celebración de Suárez. ¡Nos vamos! A FIFA 16. Y Suárez tiene 90 de media. ¡Qué bien está hecho Suárez en este FIFA! ¡Qué bien que en estos FIFA esté el Camp Nou! ¡Ojalá vuelva! ¿Cómo? ¿Leo Messi, 36 años? ¿Qué es esto? Pero si 36 años es lo que tiene ahora. ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Eso es! ¡Lleva Luis Suárez! ¡Es increíble Suárez! ¡Míralo! ¡Tira Suárez! ¡Uy, qué golazo! ¡Por favor, qué barbaridad de gol de Luis Suárez! ¡Otra vez! ¡Ahí está la celebración de Suárez! Se nota que ya estamos utilizando un delantero clase mundial. FIFA 17. Y este es Luis Suárez. Tiene 92 de media. El FIFA donde Luis Suárez ha tenido más media. Este año Suárez en FIFA 17 salió como Toti. Un penalti aquí con Luis Suárez. A ver, mira, tiene hasta la animación y todo. ¡A la botella! ¡Bien a la botella! ¡Otra vez que me marca Benzema en este vídeo! Karim en este vídeo está muy acertado. Da Rakitic. Rakitic para Luis Suárez. ¡Vamos, Suárez! ¡Pega Suárez! ¡Qué golazo de Luis! ¡Zambombazo a la portería! ¡Madre mía, el pistolero! Se nota que estoy con Suárez porque casi todo lo que tiro va gol. Ya estoy aquí en FIFA 18 y Suárez se mantiene con 92 de media. Tengo como objetivo marcar de falta con Luis Suárez. ¡Venga, vamos allá! Toma cararrilla. Luis Suárez. ¡Fuera! ¡Qué mal! Tira Luis. Pero no sé tirar faltas. No sé tirar faltas. ¿Cuánta precisión de falta tiene Suárez? Tiene mucha. ¿Por qué le pega tan mal? ¡Ahí va Suárez! ¡Pues toma golazo! ¡Vamos, Luis! ¡Qué golazo! Ahí está el pistolero Luis Suárez. Ha sido hablar y me ha callado toda la boca. Casi la para el portero. Bueno, la ha tocado de hecho. Gol perfecto para irnos al siguiente FIFA. En este FIFA Suárez baja 1 de media. Está con 91. La delantera del Barça en este FIFA es Messi, Suárez y Coutinho. Vale, buena Luis. Tiramos desde fuera con Suárez. Fuera. ¡Viva Suárez! ¡Tira Suárez! ¡Al palo! ¡Otra vez que me marca Benzema! ¡Madre mía, Karim Benzema en este vídeo! Benzema le quiere robar protagonismo a Suárez. ¡Vamos, Suárez! ¡Tira Suárez! ¡Qué golazo de Luis Suárez! Tremenda definición de Suárez a toda la escuadra. Tenemos el gol aquí en FIFA 19. Imposible para Courtois. ¡Nos vamos a FIFA 20! Este es Suárez en FIFA 20. Baja de media a 89 de media. Esta es la delantera del Barça que sigue siendo espectacular. Esta vez con Griezmann, Suárez y Messi. En este año Suárez nos regaló un auténtico golazo de tacón. ¡Larga en gol! ¡No será otra vez Benzema! ¡Otra vez que me marca Benzema! Benzema quiere decirnos algo en este vídeo. ¡Viva Suárez! ¡Uy! ¡Qué paradón del portero! ¡Vamos ahora, Suárez! ¡Vamos ahora! ¡Ahora Luis! ¡Tiramos con Suárez! ¡Qué golazo de Suárez! ¡Espectacular definición del uruguayo! ¡Tiene un cañón en la pierna! ¿Cómo define? Auténtico killer Luis Suárez. Ahí está Kike se tiene. Míralo. Ahora toca FIFA 21. Picha por el Atlético de Madrid y tiene 87 de media. Literalmente Suárez le dio la liga al Atleti con esta equitación. La que tengo yo ahora. Me hace ilusión sacarle el footdraft. ¡Venga, capitanes! ¿Está Luis Suárez o no? ¡No está Suárez! ¡Está Karim Benzema! Benzema está muy presente en este vídeo. ¡Otro delantero! ¡Vamos, Luis Suárez! ¡No está Suárez! ¡Está Joao! ¡Otra oportunidad para que salga Suárez! ¡Y salió Luis Suárez! Ahora puedo marcar con él. ¡Ay, qué cojo, Luis! ¡Venga! ¡Giramos con Suárez! ¡No, qué gozo! ¡Ajo, Suárez con la izquierda! ¡Qué barbaridad! Este Suárez era descarte del Barça. Y con el Atleti ganó la liga. Este es Luis Suárez en FIFA 22. Y le subieron de media a 88. Ahora voy a jugar contra el Barça. ¡Llega, llega, llega! ¡Llega, Suárez! ¡Vámonos! ¡Lleva, Suárez! ¡Ay, no! ¡Qué liada! ¿Qué he hecho? ¡Ojo! A ver, ¿qué es esto? Se puede rebobinar jugada. Vamos a hacerlo. ¡Ahí va Suárez! ¡Vamos! ¡Lluís Suárez! ¡Venga ya! Dos días para Luis. A ver, Luis. ¡Uy! Una de fondo la ponemos atrás para Suárez. ¿Qué para dónde? Teres Degas. Rizman para Suárez. ¡Qué buena! ¡Vamos, Luis! ¡Gol de Suárez! ¡Ahora sí, Suárez! ¡No falla! Aquí está Suárez en FIFA 23 con 84 de media en el Nacional. Después de estar un tiempo en el Nacional, fichó por el gremio. No sale Luis Suárez. Salen muchos Suárez más, pero no está Luis Suárez. Así que lo que voy a hacer es jugar con el mejor Barcelona de todos los tiempos, que es un equipo donde está Luis Suárez. Messi para Suárez. ¡Vamos, Luis! ¡Mano a mano con el portero! ¡Ahí va el charrúa! ¡Lluís Suárez! ¡Gol de Suárez! Y ya marcamos gol con Suárez en todos los FIFA. Empezamos con este Luis Suárez en FIFA 7, que no se parecía en nada. Tenía un mostacho. Cualquiera diría que ese es Luis Suárez. Y terminamos con este Suárez, que está hecho a la perfección. Me lo he pasado genial haciendo esto con Luis Suárez. Increíble, el delantero uruguayo. Y por aquí te voy a dejar un vídeo, que si no lo has visto, estoy seguro que te va a encantar. ¡Adiós!